... Hace 25 años Sevilla se convertía en la capital del mundo... ...gracias a la exposición universal... ...hoy se ha convertido en la capital de la solidaridad... ...gracias a la entrega de medallas de oro de Cruz Roja Española. Como todos los años la reina no faltó a su compromiso con Cruz Roja... ...y acompañó a voluntarios, premiados y trabajadores en el Día Mundial. La celebración comenzaba con una recepción en el Alcázar... ...a la que asistieron muchos invitados recibidos por Cruz Roja de Sevilla. Este acto es muy importante porque es el Día Mundial que coincide este año... ...y quiero agradecérselo al presidente y a toda la Cruz Roja Española... ...esa diferencia porque son 25 años de la Expo del 92... ...y entonces esto potencia muchísimo la Cruz Roja... ...su compromiso con la ciudad de Sevilla y con Andalucía. Ya en el Teatro de la Maestranza todo se preparaba... ...para la entrega de las medallas de oro de la organización... ...unos premios anuales que reconocen el compromiso social. Mujer, compromiso y solidaridad. Tres palabras que han estado muy presentes en este Día Mundial... ...y que están perfectamente representadas en todos los premiados y las premiadas. Los galardonados fueron la Asociación de Mujeres Juristas Senegalesas... ...el expresidente de Cáritas Española Rafael del Río Sendino... ...el Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla... ...la periodista Rosa María Calaz... ...la fundadora de la Fundación Ana Bella contra la Violencia de Género Ana Bella... ...la oftalmóloga Elena Barraquer... ...Isabel García Salguero, empresaria de Lady Isabel Design... ...y la cantante y compositora Soledad Jiménez. Mujeres y hombres que trabajan desde distintos ámbitos... ...para que las mujeres de todo el mundo... ...ocupen su puesto en la sociedad. Todo cuenta y todo importa porque el progreso social se estanca... ...cuando la mitad de la población del mundo no accede en las mismas condiciones... ...a las oportunidades de crecer y de mejorar. El compromiso empieza en las políticas públicas, en las empresas... ...en instituciones como Cruz Roja, en la escuela, en cada casa... ...en cada uno de nosotros. El compromiso empieza ahí pero no termina nunca... ...y el mundo será desde luego más pacífico, más próspero y sostenible... ...si la igualdad de géneros es un hecho. Cruz Roja ha puesto a la mujer a la cabecera de su hoja de ruta... ...para los próximos años, según reconocía el presidente de la institución. Para el actual decenio, el conjunto de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja... ...a nivel mundial, decidimos que nuestras dos grandes metas... ...serían salvar vidas y cambiar mentalidades. Nunca han podido ser más apropiadas estas dos metas... ...para un tema que nos ocupa hoy aquí. Hablamos de las mujeres y sabemos que cuando lo hacemos... ...también estamos hablando de desigualdad. De una desigualdad que además de no reconocer la dignidad... ...genera vulnerabilidades. La mujer es mi compromiso... ...y me siento absolutamente solidaria con este problema... ...y creo que tenemos que hacer que todos los días... ...sean el día de la mujer y del compromiso y la solidaridad con ella. Para mí siempre ha sido fundamental... ...el mantener esa perspectiva de género... ...e insistir mucho en mostrar a la mujer protagonista... ...no solo víctima, que parece que es lo que se hace siempre. Hay mucho todavía por hacer, yo simplemente pongo... ...como me dijo uno de mis hijos hace un par de cumpleaños... ...me mandó una felicitación fantástica que me decía... ...gracias por poner tu granito de arena para hacer este un mundo mejor... ...que es un gran honor a una labor que me entusiasma... ...que hago con pasión y que es mi ikigai... ...que significa el motivo por el que te levantas cada mañana. Si el plan legal, los textos están ahí... ...es favorables a un estatus mejor de las mujeres... ...pero lo que resta en la práctica... ...es que las mujeres no juegan bastante de sus derechos... ...soy que las mujeres no conocen... ...soy que las mujeres no tienen acceso a los servicios jurídicos y judiciaires... ...y el proyecto va permitirlo hacer. Mierda, con el partenamiento de la Asociación de Juris Sénégalais... ...nosotros tenemos una boutique de derechos... ...que son un centro de escucha, de consejos, de acompañamiento y de orientación... ...se comunidades que han sido afectadas por el proyecto... ...pueden ser seguidas por estos centros de escucha, de consejos y de orientación... ...que tenemos en Dakar y en Aches... ...que nos llamamos la boutique de droit. Por tu ejemplo, por tu fuerza, por tu valentía... ...te vamos a conceder la medalla de la Corroja. Y digo, pues estas palabras que tú me has dicho hoy... ...han hecho que yo no me rinda... ...y que me di cuenta de que tengo que seguir adelante, que no estoy sola... ...y que si mi experiencia puede ayudar, aunque solamente sea a una mujer... ...habrá merecido la pena, porque una vida de maltrato es una vida perdida.